Mbappé y Neymar, compañeros en el PSG, son acusados por simular faltas en el Mundial. El brasileño Neymar fue uno de los jugadores más criticados del Mundial de Rusia 2018 por sus simulaciones de falta. Y uno de sus más severos detractores fue el exfutbolista inglés Gary Lineker, quien también insinuó que la figura de la Selesao es el maestro de Kylian Mbappé en el arte de fingir. En el partido entre Uruguay y Francia por los cuartos de final, Mbappé simuló una agresión del Christian, Cebolla, Rodríguez tras dar un pase de taco. El lujo hecho por la joven estrella de los Bleus provocó la reacción del experimentado mediocampista uruguayo, quien no le pegó un puñetazo pero quise impedir su desmarque el brazo. No puedo imaginar dónde Mbappé aprendió eso, escribió irónicamente la Igner en su cuenta de Twitter, insinuando que Mbappé exageró la falta como lo hace habitualmente Neymar, su compañero en el Paris Saint-Germain. Al arrojarse al suelo, Mbappé provocó el enojo de Diego Godín y de varios jugadores uruguayos, quienes interpretaron que había sobreactuado para intentar que el árbitro Néstor Pitana expulse a Cebolla Rodríguez. Lo mismo sucedió varias veces en este torneo con Neymar, quien fue increpado por rivales por simular golpes inexistentes. Neymar, quien ha sido blanco de memes y burlas por sus simulaciones de faltas durante todo el torneo, también lo hizo en la eliminación de Brasil. Ante Bélgica y Lineker volvió a dedicarle un mensaje, eso parecía penal, una falta sobre Gabriel Jesús, no el de Neymar, más sobre este tema, la burda simulación de Neymar en el partido ante Bélgica Gary Lineker-Kylian Mbappé Mundial Rusia 2018 Neymar Twitter